Manuel Marmolejo Delgado, tenemos una asociación que es Amigos del Alvaradón, hace algunos años conocí a Vicente Camacho y le dije, mira Vicente, aquí hay un terreno que está invadido y pertenece a Lina, hay que recuperarlo, pertenece a Casa de Morelos. Y también le dije, hay que cerrar al tráfico vehicular la parte que está detrás de la Casa de Morelos. Él me dijo, ay, ¿cómo crees? Yo pensé, dije, bueno, pues a lo mejor él es igual que los anteriores directores, pero a los pocos días me llamó, me citó en Casa de Morelos, llegué como siempre en mi bicicleta y veo sorprendido que Casa de Morelos estaba rodeada de patrullas y de automóviles del ayuntamiento de Catepec. Y Vicente al fondo, recuperando el terreno, que yo le había dicho, y cerrando el Alvaradón, en ese tramo, al tráfico vehicular. Me demostró ser un hombre de acción. Posteriormente, le informé y le informamos a otros compañeros, compañeras, acerca de un edificio que ya tenía alguna noticia, que es el de la antigua Cruz Roja. Dice, vamos, fuimos al edificio, y sin decir más, se metió. Yo dije, ay, le va a pasar algo, lo van a golpear, porque ahí había indigentes. Y él, hablándoles con su lenguaje, les dijo, a ver, carnalito, mira, yo soy el nuevo dueño de esta casa, y te voy a pagar para que la limpies. Es así como ellos, los indigentes, pues pudieron ser controlados. Era la forma de Vicente de arreglar los problemas, a través del diálogo. También le dijimos, le dije también de igual forma, de la estación del tren de San Cristóbal, un edificio maravilloso de una arquitectura espléndida, que data del año de 1871 y que está en ruinas. Él actuó de la misma manera, nos organizamos para limpiarlo, hizo las gestiones necesarias para la recuperación de ese edificio. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha logrado, por la negligencia de los gobiernos. Voy a leer, en honor de Vicente Camacho, voy a decir, en honor de Vicente Camacho, un poema de Nicolás Guillén, que refleja el carácter de Vicente Camacho Lucario. José Ramón cantalizo, José Ramón, duro espinazo insumiso, por eso es que cantalizo, José Ramón cantalizo, José Ramón. En bares, bachas, bachatas, a los turistas agatas, y a los nativos también, a todos el son preciso, José Ramón cantalizo, les cantalizo, muy liso, para que lo entiendan bien. Voz de cancerosa entraña, humo de solar y caña que es nube prieta después, son de guitarra madura cuya cuerda ronca y dura, no se enreda en la cintura, ni prende fuego en los pies. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo, y que tras tanto luchar, el que no perdió el resuello, o tiene en la frente un sello, o está con el agua al cuello sin poderlo remediar. Por eso de fiesta en fiesta, con su guitarra protesta, que es su corazón también, y a todos el son preciso, José Ramón cantalizo, les cantalizo, muy liso, para que lo entiendan bien. Hasta siempre, comandante Vicente Camacho Lucario.